Hola Arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal Arcleo. Comencemos. Concurso Mercado Trinidad. El pasado 14 de febrero de 2022 se dieron a conocer los resultados del concurso para la reforma del Mercado de Trinidad, Capital de Flores, organizado entre la Intendencia del mencionado Departamento Uruguayo y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. El jurado integrado por la escribana Ana Laura Moreira, el arquitecto Juan Andrés Villafán, la arquitecta Jessica Ramos, en representación de la Intendencia de Flores, el arquitecto Gustavo Vera Ocampo, en representación de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, y el arquitecto Juan Carlos Apolo, elegido por los concursantes, tuvo que elegir entre un total de 30 proyectos presentados por equipos de arquitectos de todo el país, resultando ganador el proyecto presentado por los arquitectos Francesco Comerci y Maximiliano García, que propone una infraestructura muy permeable con el espacio público, que dinamizará el entorno y contribuirá a regenerar el contexto urbano, ofreciendo una organización con posibilidades de adaptación a los requerimientos programáticos, a la vez que presenta un diseño singular con sentido estético y una imagen contemporánea, incorporando a su vez elementos del patrimonio, para transformarse en una referencia para habitantes y visitantes. 10 torres de diseño llamativo e innovador, proyectadas por Off Studio y The Gris Zero Architects, componen un horizonte icónico en la entrada de Tesalónica para resaltar el nuevo distrito central de negocios de la ciudad. Un podio diseñado en los niveles inferiores como una zona fluida y vívida de una amplia gama programática, provoca la revitalización del área del sitio, los barrios adyacentes de la ciudad y el paseo marítimo de la ciudad. A través de una secuencia de plazas públicas, la propuesta se abre y se conecta a la ciudad en el límite norte, mientras crea un camino público en todo el sitio del proyecto. Una zona de amortiguamiento verde de belleza y vitalidad natural forma el borde sur hacia el puerto comercial. Para conectar el desarrollo al agua sin interrumpir la operación del puerto comercial, las bahías se expanden para llegar al sitio. Al mismo tiempo, para crear una zona de amortiguamiento con el puerto, el diseño explora el potencial de usar parte del puerto para crear una zona verde única de forestación costera. Novo Tong Fase 2 Localizado en el distrito cultural de la isla china de Henkin, el proyecto de AEDAS Architects es un complejo de uso mixto de clase mundial que constará de varios elementos que integran instalaciones comerciales de oficinas deportivas y culturales como el innovador pabellón temático del Real Madrid World y una vivencia automovilística única, como destino cultural y de tiempo libre inspirándose en el ámbito natural que los circunda y en las referencias de la cultura tradicional china, los múltiples pabellones temáticos y los talleres culturales de escasa elevación permanecen dispuestos como racimos de flores. El pabellón Real Madrid World y el centro de vivencia automovilística se refieren a un blanco, una cala y un crisantemo rojo respectivamente en un abundante y verde jardín, al tiempo que las oficinas circundantes se conforman a manera de mariposas que se posan delicadamente a su alrededor. La diversa oferta de Novo Tong es un catalizador para activar el distrito cultural de Henkin, atendiendo a visitantes de todo el mundo a medida que crea la infraestructura primordial para una sociedad local próspera, convirtiéndose en el corazón comercial y cultural de Henkin. Museo del Futuro de Dubai El pasado 22 de febrero de 2022 fue inaugurado el Museo del Futuro de Dubai, diseñado en colaboración por los estudios Buro Happold y Kila Design. Ocupando una ubicación privilegiada junto a las Emirate Towers, el Museo del Futuro será un hito expresivo y dinámico que se compone de tres partes principales, la colina verde, el edificio y el vacío. El cerro verde representa la tierra, con solidez, permanencia y arraigo en el lugar, el tiempo y la historia. El edificio superior, futurista y reluciente representa la humanidad, formado por la forma audaz que emerge de la colina y cubierta con la caligrafía árabe sobre el futuro, mostrando la pasión de la humanidad por las partes y la creación. Por último, el vacío elíptico dentro de la estructura superior representa la innovación, mediante la creación de un espacio vacío que muestra el futuro no escrito hacia el cual la humanidad y el mundo pueden mirar simbólicamente. El edificio de 78 metros de altura alberga seis plantas de exposición y una de administración, sobre un podio de tres plantas y una cubierta F más B con auditorio, tiendas, aparcamiento y servicios. El diseño es un edificio cívico bajo en carbono, logrado mediante el uso de muchas innovaciones de diseño que incluyen diseño paramétrico, arquitectura solar pasiva, soluciones de energía de bajo consumo de energía y agua, estrategias de recuperación de energía y agua y energías renovables integradas en edificios. Mandragora. El equipo de diseño de Rescubica ha presentado su nuevo proyecto Mandragora, una torre residencial ubicada en Nueva York, en el corazón de Roosevelt Island, entre el puente de Queensborough y el extremo sur de la isla. La Mandragora es una planta cuya forma a menudo antropomórfica está en el origen de muchas leyendas, así como la planta, el proyecto es una evocación de la silueta humana, de un movimiento corporal que es sinónimo de vida, proyectando un simbolismo que nos confronta con nuestro propio destino, recordándonos que debemos preservar nuestro entorno para vivir en simbiosis con la naturaleza. Este proyecto es capaz de absorber una gran cantidad de carbono y por tanto es menos contaminante para el ecosistema. Gracias a la naturaleza de los materiales de madera, la forma general y la gran cantidad de plantas y arbustos, el carbono queda así atrapado, logrando una respuesta a la ciudad del mañana, una ciudad que interactúa positivamente con las personas y su territorio, una ciudad que tendrá en cuenta la huella de carbono que deberá ser neutra en 2050. El edificio usa energías pasivas como el Pozo Canadiense o Pozo Climático, una solución geotérmica superficial, cuyo objetivo es calentar aire fresco en invierno y enfriarlo en verano mediante el intercambio de calor aire-tierra a través de una red de tuberías enterradas que funcionan como un intercambiador. Además, atendiendo las nuevas metodologías laborales, cada apartamento contará con una habitación equipada para teletrabajo. Y hasta aquí por hoy Arquinautas, si quieren profundizar sobre el tema tienen las fuentes en la descripción junto con el enlace a Patreon por si desean colaborar con la creación de los videos. Muchas gracias por ver el canal y no olviden dejar su like, compartir y suscribirse si el video fue de su agrado, además de dejarme en comentarios qué les pareció. Nos vemos en el próximo video.